Me pregunte Toda mi vida sin parar ¿Y qué hay después? Tras morir, ¿qué pasará? La gente está muy equivocada El cielo está genial Estamos muertos, pero aquí No tenemos a Abascal Recuérdame No te sientas mal por mí Recuerda que Esto es lo mejor pa' mí No tengo que aguantar a mi cuñado en Navidad Y esa calma no No es a pagar Olvídame Olvídame No vayas llorar por mí Olvídame Olvídame Que soy la mar de feliz El cielo es como un cotillón Mejor que un festival La roca es mala, pero ya Tú no me vas a matar Olvídate Ni peso en IPP Olvídate Olvídate Julián Vita está al poder Él ganaba en la calle Él ganaba en la calle Dura dos años y un mes Olvídame Y el concurso No vía obrer Olvídame Caer Dame un soplo de mí Olvídame Olvídame ¡Muchas gracias!